Buenas amigos Pues Vamos a darle al El primer capítulo Segunda parte De De Every Within Pero del primer DLC de Azkinen Vamos a ver que tal se nos da Vamos a ver Bueno parece que aquí Poco podemos hacer Simplemente es sigilo puro Y duro Así que Vale De Ascimen Vale Pues vamos a Continuar Yep A ver que tal A ver si no se nos hace Muy complicado Y podemos Avanzar rapidillo Uff Que manera de moverse Estoy Estaba jugando ahora Estaba jugando ahora Al De Every Within Hombre A Wolfstein Y uff La sensibilidad es bastante Mayor Se mueve mucho Mucho mejor Por supuesto Para mi El cursor de De Every Within Pero bueno No me voy a quejar Venga A ver si se quita Eso Bueno no se si aquí hay algo Por lo menos Vamos a entrar Vale Parece que no hay nada Efectivamente Parece que no hay Una mierda Cago en la puta Me ha visto Bueno vamos a avanzar A ver que vemos Bueno parece que Nos hemos podido escapar Pero De loco Por los pelos Uff Puf 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 Buena instalación Si señor Vale Buena distracción Perfecto Bueno pues ahora Voy a llevar de nuevo Vale Bien 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 ¡Hostia, que bien, niño! ¡Hostia, niño! ¿Qué intención saber que no puedes hacer nada? ¡No puedo hacer nada, tío! ¡Oh, es que va a la mierda! ¡Oh! ¡Oh! ¡Venga, tío! ¡Venga, venga, venga, coño! ¿Por qué no corre, tío? Vale, es decir, mierda para mí ¡Joder, loco! Semejante jodienda, tío Puta madre, nota Joder Apaga la luz, tío ¿Qué está pasando, cojones? Trajeta de acceso a la oficina Vale Muy bien ¿A qué oficina, tío? Me cago en la puta ¿Qué hago, tío? Hola, loco Hay un nota ahí, un pavo ahí Ay, mi madre ¡Corre, loco! ¡Hostia! No entiendo, tío No sé, tío ¿Qué pasa? Me quedo flipado, loco Pero a ver, a ver, a ver, a ver Nota entra Es decir, yo no puedo abrir la puerta Pero el nota abre la puerta Como y fuera Yo qué sé, ¿eh? El nota, tío A ver si ahora quiero abrirla, venga Eh, no lo entiendo, tío Es decir, no me lo explico ¿Qué coño pasa? Ese tío que fucking pinta ahí ¿Le puedo dar con la luz? Yo qué sé, tío Yo qué sé, cojones Bueno, vamos a alumbrarle No lo sé, tío Es que no lo sé Es que no lo explico No me explico qué coño pinta ese tío ahí Muy bien Vamos a entrar aquí A ver si ahora cuando se pire este tío Pues no sale Ah, vale Joder, coño Puta madre Pues esto es lo que había que hacer, tío Joder Semejante mierda ello Me lo debía de imaginar desde la primera Pero bueno A ver la puerta Vale, no Supuestamente se ha pirado Vale Joder, loco Pero esto era donde antes No Vale, efectivamente Pues nada Volvemos a donde antes Y accedemos a la puerta A la puerta Que parece que hay algo Quizás una luz No, quizás una mierda Hola Hola ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Joder, ¿qué pasa? What's going on? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? ¿Por qué suena la llorona, tío? ¿Qué pasa? Hostia ¿Por qué no me cubro, tío? ¿Se irá ahora? Digo yo, vamos, porque si no es que no tengo nada que hacer Hostia, ha creado una puerta Esa cosa Ha usado la luz Vale No sé, tío He investigado flipado Está guapísimo, ¿no? En verdad Vale, pues tiene pinta de final del primer capítulo Si el sistema está activado, escucharás un sonido agro A partir de ahí, no podremos ayudarte ¿Qué le va a pasar? Solo te puedo decir que no será agradable Pero Leslie estará ahí contigo Tendrás que encontrarlos Esto es de antes Leslie ¿De verdad está aquí? Leslie está aquí Tengo que llegar a él antes que una de esas cosas Joder, pues sí que son largos los... Joder, pues sí que son largos los... Vale Vale Bueno, por ahora... Eh... Eh... Eh, hola ¿Cómo llego allí? Vale Pero no hay nada para lanzar, ¿no? No No Vale ¿Qué pinto aquí, tío? ¿Qué pinto aquí? Ah, vale Pues otra Eh... ¿Hola? Espera cómo ha explotado luego ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? Ni fucking shit Ni idea Ni idea Básicamente Ni idea Tendré que investigar por ahí Y ya os diré algo Pero en principio Eh... No tengo ni puta idea Porque es que no hace nada Es que no hace nada No hace nada Así que No aspiramos Nos vamos Nos vamos Vale Vale Bueno Hemos accedido a una zona nueva ¿Qué coño hay aquí? ¿Eso qué es? ¿Un caracol? Ah, directamente esto es para esconderme Sin más De loco, ¿no? De lujo Que destrujo Es decir, me parece absurdo Pero bueno Vale, punto de control Punto de control Allí hay algo Vale, punto de control Vale, ya ahora tenemos una tarjeta Perfecto Pero a ver si van, ¿no? Hay uno que no va No lo entiendo No es lógico Pues no, efectivamente No es muy lógico Bueno, voy a arriesgarme de nuevo Voy a intentar llamar A ver si ahora Es decir, no es lógico Encima es que he tirado la Botellita de los huevos Puta madre, asqueroso Venga Vale, se piran Venga, muy bien Todo fantástico Ahora me confundo Ahora me confundo Esto es una mierda Mátame Me va a localizar Tío Pero ¿por qué no va para adentro? Es que no lo entiendo Vete para adentro Vale, tremendo Tremendo La mejor opción Que nos maten Vete para adentro Vete para adentro A tu ritmo Sin problema Venga Vale 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 Venga Venga ¿Solo uno, tío? Es que flipo ¿Solo uno, tío? ¿Solo uno, tío? ¿Solo uno, tío? ¿Solo uno, tío? Venga Tenemos la llave ya Vamos a abrir Vale 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 ¿Qué es? Vale Ahora sí No lo olvides Ahora eres una de nosotros Tengo que alumbrar aquí, tío Tengo que alumbrar aquí, tío Ahí Ahí Coño El aire está muy cargado aquí Tras meses de secretos, artimañas y adoctrinamiento Me han llevado a su terrero Este lugar es cuanto menos complejo A pesar del aspecto A pesar del aspecto moderno Los estudios que han realizado aquí parece que son de hace un siglo Este lugar está lleno de historia E intuyo que solo es uno de los muchos centros que tienen Instituciones, familias poderosas Parece que son muy influyentes Y eso me ofrece muchas posibilidades Obviamente los métodos que he empleado en Beacon Han despertado su interés Y les estoy muy agradecido por esta oportunidad Aunque la mayor parte del trabajo de los investigadores resulta un tanto arcaico Comparado con los estándares actuales Me han dicho que no me preocupe por el presupuesto Que solo importan los resultados Creo que podré compaginar mis responsabilidades con las del hospital Pero, Rubén En comparación, sus estudios son insignificantes Pero resultan asombrosos teniendo en cuenta de lo joven que es Quizá algún día pueda incluso ayudarme con Con mis investigaciones Bueno Esto no es una negociación, doctor Jiménez La idea es encontrar una solución Por eso subvencionamos la instalación Lo entiendo Y le agradezco el tiempo que me ha dado Ese tiempo tiene un límite Y nos estamos acercando a él Si ya no nos resulta útil Tendremos que buscar a alguien Más adecuado No nos precipitemos He hecho pruebas con diagnósticos visuales Y hay algo que me gustaría comentarle Por favor Sígame El proyector está en la otra habitación Por favor, sigámosle A ver qué ocurre Me da a mí que no vamos a tener una estancia tranquila ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, loco? Mola esto, tío Es de la luz Hemos fracasado porque solo hemos usado estímulos visuales y sonoros, influencias pasivas Incluso los pacientes con capacidad mental limitada rechazan este método Para cumplir nuestro objetivo debemos cambiar el enfoque Y obtener acceso directo, ¿y qué es lo que sugiere? Digamos que un proyecto especial Un proceso químico mecánico, con él podremos influir de forma directa en el individuo Y quizá incluso acceder a su subconsciente, tengo los datos en la otra habitación, se los mostraré ¿En qué salita está? Vale Ahora sí que parece el final del primer capítulo O eso quiero o puedo creer Vale, lo hago pero no vale de nada, venga Aquí ahora otro Vale, habrá supuestamente uno en cada una de las salitas, chicas Y The Last One Que este supuestamente es el proyecto en el que yo estoy participando Lo llamo sistema STEM Seguro que tanto a usted como a sus superiores les complace Dijo que lo había diseñado un alumno a su... Ahí Es una persona inestable Creo que es mejor que yo siga siendo su punto de contacto en todo esto Me gustaría ver a esa persona Así podremos tener una charla muy productiva los tres Leslie ¿Cómo he dicho que se llamaba? Rubik Rubén Victoriano Ese es el famoso Rubik De la primera ¿Qué pasa, coño? ¿Qué pasa, coño? Susto, 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 mira ahora susto Joder, sigue largo el primer capítulo, tío Pero bueno, venga Prosigamos No me van a dejar, ¿verdad? No me van a dejar, ¿verdad? Ahí está el gatito de nuevo, ¿no? Hola, gatito No te puedo tocar No me dejas ¿Sí me deja? ¿Me siento? Sí, me voy a sentar para tocar al gato Ah, vale El gato me deja guardar Ah, de puta madre, tío Pues nada, guardaré ¿Eh? Vale Pues lo vamos a dejar aquí entonces Y vamos a ponernos de pie ¿Vale? Y nada Espero que este os esté gustando Porque la verdad Era un DLF que le tenía ganas Muchas ganas Y bueno A ver A ver ¿Qué tal va saliendo la cosa? Manita para arriba Suscribiros Like Y todas esas cosas, amigos Nos vemos